Ambaí es una especie vegetal de la familia de las Cecropiaceas, cuyo nombre científico es Cecropia pakistakia. Crece naturalmente en las márgenes de ríos, arroyos y lagunas en el noreste argentino, en Misiones, Formosa y el norte de Corrientes, además del sur de Brasil y Paraguay. Las hojas son utilizadas en el tratamiento de afecciones respiratorias, como el asma, bronquitis, tos, además de considerarse un agente cardiotónico. Ambaí posee efectos antioxidantes y antimicrobianos frente a bacterias como Staphylococcus aureus. Los principios activos extraídos de la corteza y hojas no presentan toxicidad, favoreciendo a la garganta, los pulmones y el corazón. Ambaí es una especie arbórea medicinal que propicia el diálogo interno y la palabra suave. Revolverás Volverás Volverás